¿Qué es el marketer inteligente? El marketer inteligente, el marketer que sabe hacer las cosas y no invierte por invertir, primero define cuál es su target y en base a su target desarrolla una propuesta de valor específica y única para ese target, para esa audiencia y eso finalmente se va a traducir en un mayor retorno de la inversión. Esa es la diferencia entre un marketer inteligente y un marketer de la grande corporación que no tiene esa facilidad o esa pausa mental como para decidir en qué invertir antes de invertir. Uno de los problemas más grandes a los cuales se enfrentan los emprendimientos tecnológicos es validar su idea de negocio, encontrar un nicho, finalmente hacerse un negocio rentable. Para lograr eso hay ciertas instancias, ciertas etapas que hay que definir y que requieren validar con datos cada acción, cada estrategia, cada implementación que tiene el proyecto. El análisis de ese camino entre lo que quiere hacer el emprendedor y lo que está haciendo se da mediante el análisis digital, el análisis de indicadores que de alguna forma te permitan medir si estás tomando el camino correcto o incorrecto en tu negocio. Si estás tomando el camino correcto, las métricas también te ayudan a pivotear hacia una solución más efectiva o a calar tu negocio hacia un negocio aún más grande. Una vez que vos tenés definidos tus indicadores, esos números clave que vos podés utilizar para entender si tu negocio va hacia el norte como una brújula o si realmente no hay nicho o estás haciendo las cosas mal. Una segunda etapa, digamos, en esta que es definir un modelo de negocio, validarlo y empezar a conseguir clientes es captar tráfico. Cualquier startup, cualquier sitio tecnológico necesita del tráfico para capturar leads, para capturar candidatos que posteriormente se contraten un producto o servicio y se traduzca, digamos, en un retorno monetario. Dentro de las estrategias de tráfico tenemos lo que es gratis y lo que es pago. Lo que es gratis entra en un contexto, digamos, que se llama inbound marketing que vendría a ser así como algo del marketing del permiso aplicado a internet. ¿A qué me refiero con esto? Cuando uno navega Facebook, Twitter, tienen los resultados, tienen los tweets de sus amigos y el lateral o incluso en cosas más comunes como aplicaciones, como juegos, vemos que hay ads, publicidad por todos lados que interrumpen al usuario. La teoría detrás del inbound marketing es hacer contenidos, explorar alternativas que inviten al usuario a llegar a nuestro contenido, no interrumpirlo. Que de alguna forma sea una puerta de entrada en la que el usuario decide tomar la decisión de conocernos y no nosotros ponernos en el medio entre lo que quiere y lo que está haciendo. Entonces, estas estrategias van desde hacer contenidos que se permitan posicionar en los buscadores hasta tener una estrategia clara de contenido en redes sociales que permita generar comunidad o incluso tener el pensamiento lateral suficiente como para buscar alternativas creativas de contenido, ya sea mediante videos, mediante presentaciones en redes sociales temáticas como Slideshare, por ejemplo, que te permitan tener distintos canales de adquisición de manera natural, que no tengan un costo monetario y que el usuario llegue por interés, que llegue porque ve calidad en tu producto y servicio, en lo que generás como valor agredado y que finalmente en un circuito bien claro de conversión puedas transformar ese tráfico, esas visitas a sus usuarios que tienen un interés en vos, que vos no lo interrumpiste, que ni siquiera tuviste que comprar por eso, sino que te lo ganaste, puedas convertirlo finalmente en dinero y en ganancias para tu negocio. Bueno, hay algo clave, digamos, en el marketing digital que se da entre la relación entre la gente que tiene muchos recursos, digamos, las empresas grandes, las corporaciones que cuentan con mucho presupuesto de marketing y las empresas chicas, medianas y pequeñas empresas, microemprendimientos incluso, que no cuentan con recursos monetarios como para hacer campañas de miles de dólares en internet. Entonces, ahí entra en debate una especie de filosofía que es entregastar u optimizar. Desde un punto de vista estratégico, para cualquier negocio, es conveniente entender qué es lo que funciona invertir inteligentemente que invertir, digamos, a lo pavote intentando capturar un público masivo. Las grandes empresas cometen mucho soror, que es poner mucho dinero en la bolsa, poner mucho dinero invertido en publicidad, pero no tener bien en claro cuál es el cliente final ni qué es lo que quiere. Entonces, este nuevo marketing, que es el marketing para startups, el marketing en el que se hacen las cosas con mayor inteligencia, consiste en entender primero cuál es el target, cuál es el usuario final al que queremos conectar. Una vez que conocemos a nuestro usuario, después entra en conocer, saber cómo desarrollar una propuesta de valor que se adapte a esa idea. El usuario busca zapatos en internet, en Google. Uno no puede ofrecerle botines de fútbol, tiene que mantener una lógica y esa lógica está alineada con la intención que tiene el usuario. ¡Gracias!